Grupo Cero Televisión Muy buenas, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Buenas tardes, buenas noches Una semana más, estamos aquí compañeras ¿Y cómo veis la situación, la actualidad? ¿La actualidad? ¿Tenéis alguna propuesta para hablar hoy? Ah, que hablamos de la actualidad A mí me pareció interesante las noticias de Bolivia La situación de Bolivia como en un año enrevertido Qué bueno Sí, increíble ¿Por qué? ¿Cuáles son las noticias? Como hay en su caso de cómo las multinacionales y los estados Algunos estados que se creen por encima de todos los otros Han hecho no solo de Bolivia Sino de muchísimos países sudamericanos lo mismo Lo destruyen porque ahí van por el litio Destruyen la economía para que todo baje y compran a muy bajo coste Y hacen sus negocios Y después que el país se arregle Menos mal que estos pudieron echarlos en poco tiempo Va, que pudieron Claro, ya hay más presión internacional también, ¿no? Porque pudieron llamar a elecciones Y volver a recuperar el poder Bueno, eso es terrible, ¿no? El ejemplo ahí que tenemos tan actual A mí me llamó mucho la atención otra noticia Que al respecto de esas corrientes migratorias Que se están produciendo también en Latinoamérica Con motivo, bueno, de la pobreza, del COVID De los huracanes que ha habido en algunos países Y como sabéis, hay muchos migrantes que van así en masa En dirección a Estados Unidos Y en algunos países les están impidiendo atravesarlos, ¿no? Y hoy escuché una noticia en Telesur De que han identificado los cadáveres de varios guatemaltecos En México Que al parecer habían sido asesinados por policías ¿Por qué? Policías Policías Ah, policías Y han identificado los cadáveres Y tal, es decir, que Esa inhumanidad, ¿no? Esa existencia de esas fronteras artificiales Que el hombre ha creado, ¿no? Aquí en Canarias mismo, ¿no? Tenemos la problemática Que hay un montón de personas ahí Y también una situación de tránsito Donde la comunidad europea no quiere hacerse cargo España está un poco echándole el cargo A la comunidad canaria Y es un problema acuciante Como personas que se intentan buscar la subsistencia Buscar la vida Ir a países, se supone que, más desarrollados Porque también los países de origen de los que provienen Están sometidos a eso que tú has dicho, Olga, ¿no? A esa presión de países poderosos Que destrozan los recursos y la economía Sí, porque hay toda una mafia ahí Detrás de la inmigración O sea, que es el mismo problema Otro de los problemas que hay A mí me llamaba eso la atención, ¿no? En el 2021 Que el ser humano sea tan inhumano Como para no poder Tener otra respuesta Frente A la necesidad de cada persona Pues de realizarse De trabajar De tener una vida digna Como eso Sigue chocando con la intolerancia Con los poderosos Con el afán de enriquecerse A costa de Pobres Me salienta un poco Bueno Bueno Entonces ¿Qué hacemos? Aquí en el Grupo Cero Recibimos bien A toda persona Que quiera Migrar de su país Aquí es un país próspero Hay que trabajar Eso sí Hay que leer Hay que amar Pero recibimos A todos aquellos Que provenientes De lugares Donde Extorsionen Su voluntad De vivir Quieran Quieran Recibir En Grupo Cero República República Independiente ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda eso? Pues no tiene No tiene límites Fronterizos Porque el Grupo Cero No tiene fronteras Bueno Uno puede estar En cualquier Localización geográfica Pero tal como lo decías Parecía una cosa fácil Que es un Es un trabajo Que cada uno Tiene que hacer Para llegar a significante Claro Porque Es que Luego Uno piensa que es Bueno Claro Chuparse el dedo Chuparse el dedo Claro No, mira Ahí Freud dice No es escupir Como el coronel No es eso No es imitarnos Mira que Elena hace esto Que Virginia hace esto Voy a hacer lo mismo No es eso No es para cada uno Es Militar Es estudiar Como si no Este es un trabajo Para eso Claro Como si no Este es un trabajo Cada día Para eso Porque es que Si no Se confunde Con la imagen Y es otra cosa Dicen Yo quiero ser Como Virginia Quiero bailar Como ella De esas vueltas No pero está bien Está bien Porque siempre nos viene Desde el otro Al verlo en otro Gracias a que otro Ha podido Uno dice Pero es Haciendo un trabajo Y además Otra cosa Porque cada uno Va a producir Una novedad En su vida Por lo menos Si se No se hace ese trabajo Claro Que es la imitación La imitación Uno no Es el deseo Lo que se transmite Pero que es el deseo Al ver a otro Deseante Uno desea Pero no Es que imitar Es como si fuera Una copia Una pegatina Y cada uno Tiene su idiosincrafia Cada uno Tiene su estilo Su forma Si no es como si Te quisieras imponer Algo que no eres Y ahí Se ve como Como quien se pone Un peluquín Y se jota Claro Por eso la importancia De psicoanálisis Porque psicoanálisis Lo que interpreta Es tu propio deseo Que se trata de eso De seguir tu propio deseo Construirlo Sí Pero importante Cumplir la ley ¿No? Es decir Tener una ética Una Manera de ver Y Y de actuar Que sea coherente Con eso Que deseamos Para la mayoría De los seres humanos Que deseamos Y que aún No No alcanzamos Y vayas a ver Si es posible Alcanzar ¿No? Pero ahora mismo Hay mucho deterioro Digamos De los valores Porque hablan de humanismo Hablan de políticas humanistas Hablan de políticas empresarias Humanistas Pero en la misma empresa En el mismo lugar Donde hablan de ese humanismo No hay ningún ser humano Entonces claro Digo Humano en el sentido Alguien que tenga La posibilidad De transmitir De transmitir La diferencia Que tenga la posibilidad De la diferencia Porque si no caemos En lo de estos estados Poderosos ¿No? Que lo que hacen es Imponer Una forma ¿No? Que todos Los pueblos del mundo Hagan así O que todas las personas Pero eso no es una forma Eso es un uniforme Eso Es una sola Y claro Y ya aniquilas toda diferencia Que es la humanidad ¿No? La diferencia Pues estamos diciendo Que cada uno es Semejante Pero diferente A todos los demás Que han querido hacer También como En serie La producción Ha llegado A su máximo Exponente A ser hombres En serie Ya Pero mirá La carencia De valores Cuando Vivimos en un tiempo Donde el que quiere No amenaza Dice La cultura es gratis El que no es culto Es porque no quiere El otro día Veía unas imágenes De islas pariadisíacas Y hoteles Ahí Casitas Donde cada uno Va a su Chiringuito Individual Como su paraíso Individual Y nos hacen creer Que ese es el sueño El ideal De vacación De tengo que trabajar Para conseguir eso Y ya soy He podido superar Lo que mis padres No pudieron Esos ideales Pero claro Son todo Mensajes vacíos Porque para yo llegar ahí Y tomarme esas vacaciones Irme ahí Tengo que sostener Un sistema Que está explotando A miles de personas En condiciones de trabajo Infrahumanas En condiciones Donde no se cumplen Los derechos humanos Donde no se cumplen Las leyes del trabajo Que ha sido El esfuerzo Y la sangre De miles de trabajadores En la historia De la revolución industrial Para yo llegar ahí Y tumbarme En una maca Que no puede ser Que el ideal De las personas Sea eso Y Elena ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Ya compra el billete Para ahí Lo sabía Ah bueno Pero están lejos Las vacaciones A lo mejor Ni las tenemos Las vacaciones A lo mejor Ni las tenemos A lo mejor Tenemos que recoger A personas En nuestra casa Para que no duerman En la calle Mira en Cuba Avivar las almas Y es no dejarnos Engañar Por esos ideales Que son ideales Contrarrevolucionarios Contrar hombres Hacer grupos Terapéuticos Para ver si consiguen Trabajo Bueno No sé No sé No sé Cómo está Lo de la legalidad Porque Cuando Me acuerdo Cuando yo vine Hace muchos años En principio Si no tenías Permiso de trabajo No tenías residencia Y eso era Como Era ley Y se cumplía Yo no sé Ahora Cómo es Pero Si todos los que vienen De afuera No sé Qué condiciones Tienen para integrarse Eso Habría que estudiar El problema En Estados Unidos Aquí en España No sé Cómo hay muchas personas Ilegales Y no sé Cómo es Pero Estados Unidos Está sustentado Precisamente Para que haya Un porcentaje De la población Que sea migrante Y sea ilegal Es decir Que está como Estatuido ya Que no tengan derecho Aunque sea muy difícil Esa solicitud De la residencia Pero que haya Trabajo para ellos Es decir Que hay un mercado Marato Que se nutre De esos empleados Y que precisamente Se enriquece A costa de esos empleados Es decir Que no es un sistema Que quiera regularizar No Porque si regulariza Le tiene que dar derecho A esas personas A ser los ciudadanos Y no quieren Que sean ciudadanos Quieren que sean ciudadanos De segunda Tercera Cuarta categoría No Esclavos Claro Esclavos Es de esclavitud No se ha abolido La esclavitud Esclavos modernos Claro Pero que solamente Tienen para comer Y para vivir Y es interesante también Porque precisamente Muchos migrantes Que han podido Pues prosperar un poco Tener un local Un negocio Y sí que son Los que más explotan A su vez A los nuevos mirantes Para que padezcan Lo que ellos padecieron Yo ya me quité de ahí Entonces No vengamos De nuevo Es el burgués interior Es que Es esa la lucha Pero es claro Porque todo Es como que El modelo también se repite Esa la lucha Sí Es una lucha ideológica Que hay que trabajar En nosotros Por eso que solo Con el psicoanálisis Y haciendo un trabajo Sobre lo inconsciente Que se puede transformar La ideología en uno Y si quieres Encima Que no es como La vacuna Que te la pongo Aunque no quieras Esto no es así Claro Uno tiene que testear eso Claro Sí Y que además Hay que construir el deseo Porque en principio Vienes Dices querer Pero que no quieres Porque siempre va a estar Esa lucha en ti Sigue estando Porque es que es lo que Han mamado también Claro Por supuesto Además que no te das cuenta Hasta que vives Y te vas dando cuenta De cómo piensas las cosas Cuando uno vive Es cuando se despliega Todo eso Si no, no te enteras Cómo piensan las cosas Los burgueses El Ayuntamiento de Madrid Ha sacado un plan De vivienda Sabemos que teníamos Un partido político Y cambió Hay otro Ha sacado un plan De alquiler Vivienda en el alquiler De ayuda Vivienda en el alquiler Para personas Que tengan unos ingresos anuales Entre Creo que 30.000 Y 80.000 euros Al año Es decir Que mínimo Cobras 2.000 euros Por mes Y entonces Si cobramos 1.000 euros por mes Te dan una ayuda Para el alquiler Porque dicen Que la clase media Ha sufrido Mucho Mucho Claro Pero el que cobra 1.000 euros 500 euros 700 euros 800 euros No tiene derecho A ayuda De alquiler Alquiler Es decir Un plan de ayuda Han hecho un plan Para ellos Para repartirse el dinero Es muy fuerte Y además Para apoyar Todos aquellos Que Inversionistas Es decir Clase Curiente Que tienen varios pisos No saben lo caro Que están los pisos En Madrid Señoras y señores Para ayudarles A que no tengan Esos pisos vacíos Porque ahora no pueden venir Turistas Entonces le apoyan Para que puedan Alquilar Pero no a los pobres Por favor Como vamos a poner Los pobres en mi piso No Un joven De buena familia Para que esté en mi piso ¿Viste cómo está la situación Del PP ahora? Que se está juzgando Que uno dice Que Bárcenas Implica a Rajoy Que dice Que lo sabía todo Y entonces Han encansado Y dice Que Bárcenas Miente Que tiene un pacto Con la fiscalía Ay pero ¿Quién es Rajoy? Ay yo no me acuerdo ¿Qué es Rajoy? ¿Rajoy? No sé ¿Quién es Rajoy? Es un personaje De la película Donde Al final Termina yendo A un Psiquiátrico ¿No? En defensa propia Es una película Sí que la Merkel Le daba por ahí Está en YouTube Por cierto Si alguien la quiere ver Se lo recomendamos En defensa propia Cómo leyó la realidad Es que pasó Todo tal cosa De la película Todavía falta El desenlace Porque todavía No hubo Destinación De castigo No cuentes el final Para que la gente Vaya a verlo En defensa propia Una película De Miguel Oscar Menaza Que está en YouTube Y que se Hito en el año 2012 2012 Muy interesante Cuando comenzaron Los recortes Del gobierno Encabezado Por la foto Para atrás Qué nerviosas Se ponen Señoritas Tardan tanto Los juicios Que ya la gente Ni se acuerda De nada Sí Como te pasa El micro Lo tenéis que acercar Porque ya Lo voy a negar Todo otra vez Ah bueno Pero yo escuché Que había dicho Que es que antes Las cosas se hacían así En todos lados Se hacían así Las cosas Pero antes ¿Cuándo es? El medioevo No en su época Cuando Franco El señor feudal El señor feudal Bueno Que ahora ya es otro Pepe nuevo Ah eso Que ahora es otro Pepe Pero sin historia No quieren limpiar Los platos Sin historia Ahora es No es como Mágicamente Un Pepe nuevo Pero un Pepe nuevo Tiene que venir A levantar Y arreglar Todos los chanchullos Que hicieron ¿Cómo va a ser nuevo Si queda toda la basura Y acumulada? El 2% de eso En Podemos Imagínate El quilombo que hacen Bueno Si le han denunciado Porque dice Que han puesto A una militante Del Podemos A cuidar A los niños De Pablo Y de Irene Montero ¿No? De los ministros Ah ese ¿Qué es? No lo sé No lo sé Pero cosas Cosas que dicen Que Es que Es como Estar en un psiquiátrico Pues es igual Que el Congreso De los Diputados O la Asamblea De Madrid Es como Escuchar Al loco Hablar Y quedarse Impunemente Pues igual Ellos hacen Política Sí Escuchar al loco Hablar Pero el loco Tiene todo ordenado No se mete Nada más Que con su delirio Estos se meten Con todo el mundo Que es su delirio Pedro Sánchez Es su delirio ¿Eh? Bueno Tenemos un presidente Bastante Tranquilizador ¿No temblado? Temblado La verdad que sí ¿Por qué va a soportar Todo eso? Sí Está muy correcto De Sánchez Uy De lo que me he enterado Esta tarde Se proyecta en Facebook La invitación del presidente A las 9 de la noche Hora española Uy Qué bueno Qué bueno A las 9 ¿Desde dónde? ¿Desde Grupo Cero Televisión? Pues con Facebook Grupo Cero Televisión Si no estás suscrito Si no le has dado me gusta No te vas a enterar de nada Claro Y ahí a las 9 de la noche Hora española Hora española Calculen ya Los seguidores del Grupo Cero Ya tienen que saber Sus teléfonos Poner la hora española Tienen que vivir En la hora del Grupo Cero ¿Cómo? Hay relojes Con doble O Con doble Información ¿No? Hemos dicho Que para residir En el Grupo Cero No hace falta Cambiar de país Pero hay que estar Con doble O Hay que estar al tanto De los horarios múltiples Claro Que depende de ti Claro Luego vienen Los orgasmos múltiples Pasa la doctora Ahí con la bandeja Con los orgasmos Que múltiples Son las películas Que tiene Miguel Oscar Menasa Y que están en Youtube A disposición de todos Está Infideliz Mi única familia En defensa propia La invitación de presidente Que se va a proyectar hoy La invitación de presidente Es la tercera película Que cierra la trilogía Sobre la infidelidad Parece que ahí está la actualidad ¿No? En las pelis de amenaza Se ve Justo en defensa propia Era una denuncia Que se hacía 8 años Y ahora mismo Están saliendo Los juicios ¿No? Sí Hay una anticipación ¿No? Se anticipan 8 años Se habla de lo que está pasando ahora 8 años Del 2012 Bueno Y también deja registro De lo que pasaba ¿No? Porque recortáis del periódico Hay los mineros que vinieron Hay que ya Es como para que no se olvide Precisamente están ahora también En ese tiempo Recordáis esa manifestación de los mineros Que venían desde Turias Esas imágenes Fue conmovedor ¿No? Esa reivindicación Hubo un tiempo De muchas protestas sociales Y el gobierno Y el gobierno Que presidía Mariano Rajoy Hizo una ley Que se llamaba Ley Mordaza Para impedir Que hubiera manifestaciones sociales Para que hubiera mayor Represión policial Y ahora En el Congreso Están intentando ¿No? A través del gobierno Intentando modificar Esa ley Mordaza Pues evidentemente Porque bueno Trito de la cual Un rapero Un señor que canta Un joven Va a ingresar en prisión Por haber hecho unas canciones Que hablaban Sobre el rey de España Y va a entrar en prisión Pero los corruptos No entran en prisión Parece que Tienen una ingeniería Montada Que luego Cuando lo tiene que tomar El juez Pues para ir Entrando En los intríngulis Les lleva mogollón De tiempo Mogollón de Bueno Tienen jueces ¿No? Porque Bárcenas Ese señor Que está El tesorero del PP Que está tirando de la manta Había hecho un acuerdo Con personas del PP Para decir Yo me callo Pero mi mujer No va a la cárcel Ah Pero ahí lo traicionaron Claro Pero para decir Mi mujer no va a la cárcel Tú tienes que tener gente En los tribunales Que defiendan tus intereses Y no ¿Cómo vas a negociar eso? Entonces Tienen gente En los tribunales Como las mafias Tienes ahí Un entramado Una estructura Donde Tus intereses Van a ser Cubiertos Y no No puedes prometer eso ¿No? Si no ¿Por qué tanto interés En que no se renueve El tribunal Constituciónano El consejo ¿No? El poder judicial El consejo Es el del poder judicial Que está bloqueadísimo Y bueno Y tampoco es entendible Que la televisión pública española Con un gobierno Del PSOE Ahora que estamos Siga gobernado Por personas del PP Y que todas las noticias Y todas las tendencias Que se ven En la televisión española Favorecen A la derecha española Eso ya no es Es de estructura Es de raíz Hay cosas estructurales Sí La verdad Está sufriendo Mucha presión Este gobierno Muchísimo Muchísimo Y son bastante fuertes Sí La verdad Digo Para ser un gobierno De coalición Tener ideas Diferentes Y esa presión Esa crisis Que estamos viendo Por la pandemia Les ha tocado A Belón Porque también Desde la vicepresidencia Es fuerte Digo Porque Ahí están machacándole Cualquier mínima cosa Ya es un mundo Y además Luego le hacen Un montón de juicios Para Luego poder decir Que luego Cuando está el juicio En las noticias A primera plana Enorme Podemos Está en juicio Por esto Por lo otro Y luego Cuando se cierra el juicio A favor de Podemos Eso Una noticia chiquitita Que nadie se entera Y luego Todo el mundo Va diciendo La noticia Y queda como Digo Que es muy fuerte Digo Que a nadie Le controlan tanto A nadie Le vigilan tanto A nadie Le cuestionan tanto ¿No? Parece que Cuando hablamos En la calle No tenemos que estar Tan sorprendidos Que todos han escuchado Y han visto Eso que tú dices Cruz Es decir Que han visto Que podemos En los malos Y que son realmente malos Porque además No No digo Que están Que claro Pero que es como Como utilizan ¿No? Y después A veces La izquierda No quiere caer En esa trampa De ese uso Así Militante De la prensa Y entonces Ellos no No lo hacen No responden No utilizan La prensa Quieren Transmitir La idea De verdad ¿No? Qué bonita Qué bonita Y entonces Claro Transmiten No se defienden ¿No? Porque yo creo Que una cosa Es como Es el La derecha Bueno La derecha Española Creo que la prensa No No la pueden usar Me parece que la prensa Está muy Comprada Y muy Sí Pero hubo un tiempo Hubo un tiempo ¿No? Donde Que sí Que en la En televisión española Por ejemplo Había a la cabeza De la televisión Gente socialista Bueno Sí Pero qué tiempo Y qué socialismo Ya de qué momento Estamos hablando Bueno Pero te quiero decir Solamente te estoy diciendo Que esa manera De manipular Que tiene la derecha La izquierda No lo usa No No Ni de mentir Ni de Están descarados Entonces Pero que No 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 sé Es como que Frente a ese enemigo Pregunto ¿Están a la altura Frente O adversario O sin hablar de enemigo Frente a los adversarios Es que yo creo Que ellos Lo que hacen No No hacen jugarretas Como los otros Ellos Explican Ellos Digo Que puntualizan Todas las intervenciones Explican sus cosas Y Y Y Dicen las cosas Que Que hacen los otros mal Pero sin insultar Digo Sin insultar Como hace La Y Y Y sin mentir Sí, sí Que son buenos Pero de son buenos Sirve Política Eso está bien A mí me parece Que A mí me parece Que meterte En el mismo plano Que los otros Para ganar A mí Me parece Que pierdes Ellos Hacen Política Nosotros No se sabe Qué hacen El otro día Pablo Iglesias Se lo dijo Le dijo Señores Nosotros Hacemos Política Pero ustedes Hacen Que Le dijo El idiota El ridículo O algo así Le dijo Porque estaba Hablando Él Y el otro Sacando papelitos En el Parlamento Pero ¿Qué hace Su señoría? Eso es Un Como un profesor Le habría dicho En la universidad El profesor Está muy bien Entonces es que Es como Están Luchando En otra Batalla Diferente Es que El Pepe Está todo el tiempo No, no, no No, no Como un No sé Un niño Es que A mí me parece Que está Que nos Podemos dar Con un canto En los dientes Que hay periodistas Que porque Les han echado Porque Querían otras cosas Y querían publicar Noticias verdaderas O no estaban De acuerdo Y han montado Periódicos O están Haciendo un trabajo Fuera De los periódicos Oficiales Que digo Que uno también Puede ir a leer A los periódicos Oficiales O a los no oficiales Entonces digo Que menos mal Que está por lo menos Esa alternativa Que la gente Tiene opciones Y bueno También estamos nosotros Que tenemos Otro discurso Que ha habido épocas Que no Bueno El grupo cero Es que Menos mal Que hemos tenido La interpretación 40 años 40 años Claro Menos mal Porque si no Ni siquiera Nosotras Podríamos La escuela De poesía Psicoanálisis Grupo cero Cumple 40 años 40 años Bueno Las campanas Van a Y el grupo Cero Y su fundación 60 No La primera Escritura Presenta La primera Publicación De amenazas 50 El manifiesto Del grupo cero Y 40 La escuela Así Bueno Tenemos que Con esta Feliz noticia De los Múltiples Aniversarios Múltiples Orgasmos Múltiples Residentes De Grupo cero Civilization Pues nos vamos Con el programa El tango Y yo Todos los Miércoles Las diez y media De la noche Hora Del grupo cero Que pasen Buenas noches Que disfruten Del tango Adiós Chao 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 ¿Sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse es hablar con alguien que aunque no te diga nada, sabe lo que te está pasando. Departamento de clínica Grupo cero, somos especialistas en psicoanálisis, te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online. Llama al teléfono 917581940.